¿Qué es lo que se puede? ¡Qué es lo que se puede hacer! ¡Qué es lo que se puede hacer! ¡Qué es lo que se puede hacer! Porque estemos muy lejos y podemos adelantar las elecciones como si estuviernos juntos. ¡Sí! 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 A mis 32 años me decidí que había ni autodepotido con una familia y nunca fui tan seguro porque contraté mi seguro ¡Suscríbete al canal!